¿Qué tal? Buenas tardes. No queremos dejar de hablar de toda la polémica que se desató por las denuncias acerca de la discriminación y el clasismo en el restaurante Sonora Grill. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es la conversación en torno a estas denuncias que las comenzó esta cuenta. Terror Restaurante MX. Aquí vemos la denuncia original del 31 de julio, que tiene más de 3.000 retweets, casi 4.000, 10.000 y tantos me gusta. Y en la que resume que, pues presuntamente en el Sonora Grill Prime de Mazarik, se divide el restaurante en dos secciones. A una le llaman Gandhi, a la otra Musette. En Gandhi sientan a la gente que no es caucásica. Y en el resto, pues a la gente blanca, ¿no? Parece que esta es una política, ¿no? Que denuncia a uno de los trabajadores. Después, más adelante, ahí salen otras denuncias. Pero lo destacable del hecho es que este tweet que vemos acá, en este mapa de red, lo que vemos aquí es un mapa de red, de cómo se crea la red al conversar, pues genera un montón de reacciones, de comunicadores, de instituciones. Por ejemplo, la COPRET no solamente anunció que va a investigar, sino que está tomando cartas en el asunto. Y va a hacer falta que la gente denuncie. Bueno, es algo que tendrán que estar revisando constantemente, porque, pues en los transaborantes, sobre todo de Polanco, no es la única, no es la primera vez, ¿no? Ni va a ser la única en que se esté... Ah, estoy viendo que me sigue la titular de la COPRET. Vamos a seguirla. Ahí, ahí, si quieren monitoreo. Y, bueno, también lo más destacable es que el propio consorcio, pues, saca un comunicado, pues, con bastante que desear. No tienen un manejo de crisis. Salieron varios comunicadores sincronizados a defenderlos. Una vergüenza, de verdad. Pero lo que vamos a analizar aquí, en esta conversación, pues son las reacciones. Vemos que una de las cuentas más influyentes es Terror Restaurantes MX, que es la que ya mostramos cómo es la que, pues, inicia la conversación, ¿no? Después de las denuncias en Instagram y en Twitter. Algo que destacar es que no tiene, no tiene casi bots esta conversación, por lo que podemos considerar que hay orgánica. Sí hay bots en una cuenta, que ahorita les vamos a mostrar cuál, que se trató de montar en el, digamos, en el tren del MAME para, pues, para llevar agua política, lamentablemente. Pero vamos a ir viendo cada uno de los, de los tweets que fueron, este, destacando, ¿no? Por ejemplo, este de Fran Salazar. A ver si que es este de aquí. Aquí está. Este, este video de una ex-hostess del Sonora Grill, pues, también denuncia a través de TikTok y Fran Salazar retoma este tweet. También retoma, bueno, en este meme, cuando dice, en Sonora Grill, cuando ya no ve a gente morena en sus excursales, es uno de los que tiene más reacciones. Y es la razón por la cual aparece aquí con tanto apoyo, ¿no? Tanto apoyo este lado, también este mapa más elaborado. Y otra de las cuentas que más, este, destacan es las de Luis Valle, Luis Valle, perdón. Vallarta existe. Y la de Chumel, ¿no? Que ayer también estuvo ahí defendiendo el restaurante. En el caso de Vallarta, pues, este, lo que hace es criticar, ¿no? El comunicado del Sonora Grill diciendo que la misma dedicación que le puso Sonora Grill a su comunicado de prensa es la misma que yo le metí a mi participación en LOL, esta serie de Amazon Prime. Pues es que sí, el comunicado deja mucho que desear, pero este tweet de Carlos Vallarta, el comediante, tiene cientos y tantos retweets, pero más de 2.700 me gustan, ¿no? Por eso es que influye tanto en la conversación. Y hay una serie de tweets que empiezan a destacar, sobre todo los de la compañía, los del grupo restaurantero. Este es uno de los memes más compartidos, ¿no? Cuando entras al Sonora Grill, Prime, perdón, y pasas por la sección de los prietos, ¿no? Este, aquí, aquí podemos encontrar esta, esta cuenta, que es la que está, también la del Pato Anestesio, que anda por acá, Pato Anestesio y una sonora grill, viendo cómo sienten a mi novia en el lado güero, pues retomando esta película de los noventas, la Marte duele. Este, digamos que primero fue la denuncia, después fueron los memes, el mame, pero algo que queremos, pues, también denunciar, es que encontramos que, este, en toda esta conversación, pues actuaron bots, ¿no? Pocos, pero sí los actuaron, se actuaron, y lo que les vamos a mostrar a continuación es el render, de las cuentas que fueron más amplificadas con bots, y la cuenta que fue más amplificada con bots, es la de Equer Navaco 2, que ahora sí, aquí la, la tenemos, que dice, a mí no me engañan, cuando Mario Delgado fue al Sonora Grill, lo sentaron en las piernas del gerente, por eso le quedaron los ojos así. Pues ahí intentando llevar el, el tema hacia lo político, es la cuenta con más bots, que, que interactúa, por la cual no la destacamos como la más influyente, lo que nos interesa, y lo que nos parece muy interesante, en lo que sigue, es que, toda, toda, toda esta conversación que ven acá, es gente indignada, también haciendo memes, también participando, pero ya tenía mucho tiempo, que no veíamos una conversación orgánica, como esta, este, ahora les voy a mostrar el mapa, de, del Sonora Grill, de cómo fue la, la conversación, y prácticamente, pues toda la diáspora mexicana, este, estuvo participando, y, pues se fue, fue en todo el país, principalmente, pues en la Ciudad de México, donde hubo más, reacciones, ¿no?, respecto a la indignación, del Sonora Grill, también con los memes, y pues bueno, salvo los bots, ahí del Cuernavaco, todo lo demás, fue totalmente orgánico, y pues habla de un episodio, que tiene, repercusiones, tiene reacciones importantes, de, de la Copret, un lamentable, comunicado, del grupo restaurantero, este, que francamente, no entiendo, por qué lo sacan así, en relación a las versiones, que han circulado recientemente, los compartimos, lo siguiente, o sea, cuáles versiones, o sea, versiones de qué, o sea, las versiones, son de una verdad, ¿no?, entonces, en todo caso, sería, bueno, en fin, no les voy a ayudar, y este, con sus, además, solamente les pueden responder, quienes siguen, a Sonora Grill, o sea, híjole, qué cosa tan, 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 este, híjole, ni para qué decirlo, eh, no es el sitio, que tiene, este tipo, no es el único, que tiene estas denuncias, hay un montón, sobre todo en Polanco, y bueno, yo en lo personal, conozco, este, digo, no puedo decir quién, bien, pero, es fehaciente, y no es la única persona, que lo ha hecho, en algún momento, conocí personas, que les pagaban, para ir a, a restaurantes, en Polanco, para, mejorar el aspecto, ¿no?, eso sí existe, eso sí me consta a mí, este, pero bueno, no puedo decir más, este, pero, si hay en las, en la industria, de relaciones públicas, en la publicidad, estos servicios, de que, bueno, te mandamos, modelos, para que, mejoren el aspecto, de tu restaurante, y así, este, puedan, ir, también, se les paga, muchos tuiteros, por, por ir a comer, a los restaurantes, también, y para hablar, dizque bien, de las comidas, aunque, realmente no sean tan buenas, esa industria, también existe, y esto, de la, de la denuncia, de la discriminación, pues bueno, no, no, no sorprendería, que existiera, ¿no?, si han sido, testigos, o han sido víctimas, de discriminación, por favor, compártenla en los comentarios, pero vemos, que es un tema, que a nivel nacional, prendió, está, está en todo el país, sobre todo, en la Ciudad de México, y sobre todo, pues aquí en la zona, aquí en Polanco, ¿no?, por ahí, este, pues que, que interesante, esta, esta conversación, una conversación orgánica, con apenas 28 bots, 131 que aparecen, y que son los que estaban, pues, amplificando, a este personaje, para llevarlo ahí, un ataque a Mario Delgado, pero todo lo demás, pues son memes, son, este, las reacciones de las instituciones, las denuncias, este meme, ¿no?, de la Reina Isabel, este, ya tenía mucho tiempo, que no había llamado, también este bot, esta cuenta de Jess, intenta hacer lo contrario, ¿no?, en lugar de llevar, digamos, carga política morena, la lleva a favor de Morena, una denuncia, hacia Kimberly Clark, una supuesta persona de ahí, que también aquí aparece, como amplificada, con bots, ¿no?, este, aquí está, esta es la cuenta, y tiene, pues, índice amarillo, ¿no?, está fuera de la conversación, pero de ahí en fuera, pues, es una pequeña primavera, que ojalá, esperemos, tenga consecuencias, y que, pues, que no se quede en un comunicado, sino que haya una, o sea, que se aprenda de estos casos, que no se quiera silenciar, que no se trate como que es un intento de dividir al país, o que es una cosa de resentidos, es una triste realidad en México, ¿no?, muchos amigos extranjeros, siempre me han dicho, este, que es muy notorio, ¿no?, que quienes sirven en la mayoría de los restaurantes, pues, son morenos, ¿no?, y quienes comen son blancos, es algo que no se puede negar, ¿no?, este, hay muchas cosas que, que todavía no se hablan abiertamente en México, pero bueno, para pronto esto fue una indignación nacional, en todo el país, y esperemos que mejoren las prácticas, también hay unas denuncias en, en la Riviera Maya, este, pero bueno, felicidades a esta cuenta, a la de, a la de, terreno en restaurantes, que no la, no la conocíamos, nos vamos a seguir aquí, y, pues bueno, que sigan haciendo su labor de denuncia, muchas gracias.